Muy buenos días niños, mi nombre es Clara Alejandra, les voy a estar ayudando a su maestra a darles algunas clases esta semana. El día de hoy, como podemos observar en el pizarrón, vamos a ver el tema de los instructivos. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es un instructivo y para qué nos sirve un instructivo? Muy bien, son pasos, ok, nos sirve para elaborar algo, muy bien. Bueno, un instructivo es una secuencia de pasos que nos dice qué tenemos que ir haciendo para elaborar más fácil un objeto. Los instructivos tienen algunos elementos que lo caracterizan. Se los voy a anotar en el pizarrón y ustedes pueden ponerle pausa al video para que lo copien en su libreta. Los instructivos tienen títulos. También tienen materiales. En caso de que tengan que armar algo, también tienen materiales. o ingredientes, por ejemplo, cuando es una receta de cocina. Tienen también un procedimiento. Y por último. Tienen imágenes. Entonces, los instructivos tienen títulos, tienen materiales o ingredientes y tienen un procedimiento. Y las imágenes. Los títulos, ¿qué creen que sea? ¿Para qué creen que nos sirve? Muy bien, para saber qué vamos a hacer. Los materiales o los ingredientes, ¿para qué creen que sea? Para saber qué vamos a utilizar. Muy bien. El procedimiento, ¿para qué creen que es? Para saber cómo lo vamos a realizar. ¿Y las imágenes? Muy bien, para guiarnos cómo va a ser el procedimiento. Yo les traje unos ejemplos de algunos instructivos. Tenemos este, por ejemplo. Dice, hamburguesa casera. ¿Esto qué creen que sea? De los elementos que vimos allá atrás, ¿qué creen que sea esto? Muy bien, el título. Aquí nos dice, 500 gramos de carne de ternero picada, 50 gramos de cebolla, 2 cucharadas de pan rallado. ¿Esto para qué creen que sea? ¿Qué creen que sea esto? Muy bien, son los ingredientes. Esto dice, pelamos y picamos finamente la cebolla en cuadritos pequeños. En un sartén con poco aceite de oliva doramos la cebolla. Aquí dice más información. ¿Qué creen que sea esto? ¿Qué nos dice aquí? El procedimiento, porque nos dice qué vamos a hacer. ¿Y estas qué creen que son? Son las imágenes para basarnos en lo que tenemos que hacer. Muy bien. Y acá está otro instructivo para que veamos más. Espuma mágica. ¿Qué creen que sea espuma mágica? El título, muy bien. Frasco, vinagre blanco, bicarbonato de sodio, pintura vegetal y detergente, lavatrastes. ¿Esto qué creen que sea? Los ingredientes o los materiales, muy bien. Aquí dice, poner en vinagre el frasco, agrega unas gotas de detergente y pintura vegetal. Se mezcla. ¿Esto qué creen que sea? Ok, muy bien. Es el procedimiento. Bueno, a sus mamás yo les envié esta ficha. En esta ficha me van a poner arriba su nombre completo, de qué grado son, qué es segundo, grupo, son el grupo B y la fecha del día de hoy. Las instrucciones dicen, escriba en cada línea el elemento del instructivo que corresponde. Utilice las palabras de la caja de respuestas. Aquí están las respuestas que ustedes pueden poner en estos cuadritos en blanco. Las respuestas dicen, título, procedimiento, imagen e ingredientes. Ustedes van a seleccionar una de estas respuestas y la van a poner en el cuadrito que creen que sea. Cuando terminen, le van a pedir a su mamá que le tome una foto y que me la envíen para yo poder revisárselas. Si tienen alguna duda, cuando estén realizando el ejercicio, le pueden pedir a su mamá que me mande mensaje y yo les contesto con mucho gusto. Bueno, pues entonces, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video.